Las estrellas y la luna han negado que la tierra Tenga tantas divisiones como a los mapas se muestra El planeta es uno solo, ha dicho el sol muy audaz Solo veo tierra y mar, pero fronteras jamás Solo veo tierra y mar, pero fronteras jamás Sabor Las estrellas titilantes todas las noches se ven Acariciando el mar rojo y el amarillo también La luna que a cualquier hora se le ve a todas sus anchas Sobre el Everest, el Zara o en el Canal de la Mancha Seja el acordeón mágico El maestro Teo García El humilde de la costa Y la guitarra de David Montaño Roque El Davicho Y ahora viene el sax del maestro Yair Sabor Que lele Aprodiciaco Y grandes acompañantes aquí, gracias maestro Así como al mismo aire Le abrimos puertas, ventanas A nuestros propios hermanos No les pongamos murallas El planeta es uno solo Ha dicho sol muy audaz Solo veo tierra y mar, pero fronteras jamás Solo veo tierra y mar, pero fronteras jamás ADN Sabor Cultura Un saludo 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 Veo mi hermano americano Veo mi hermano africano Veo mi hermano europeo Veo mi hermano en Oceania En Oceania veo mis hermanos Veo los bosques, veo las selvas Veo desiertos, veo montañas Veo los ríos, veo los mares Y veo a mis hermanos de ADN Cultura Y aquí a mis hermanos de La Juquilita Aquí en el faro, en la punta, Maldonado Sabor Pero fronteras jamás Adiós, gracias De verlos tan felices Esos seis animalitos Yo quiero ser media hora como David Montaño Aplausos 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 Aplausos